¿Qué es la gloria deportiva? Esto de querer dar un extra y solamente los descensos se ganan con el extra. Yo entiendo y estoy totalmente convencido que este grupo lo va a sacar adelante. En mi plan tengo definido quién podría continuar acá y quién no podría continuar, mucho más allá del partido este. La continuidad no me la sé, tengo un programa que te lo platico con mucho gusto, lo que yo pienso. Y luego ellos tendrán que definir si se van con mi proyecto o se van con el de él. Cualquiera que sea, no importa. Lo importante es que el pueblo permanezca en primera división, eso es lo importante. Mira, es hacer 26 o hacer 23 el próximo año. Y sí, créemelo, que es mucha diferencia, el 24, 25 y 26 es... me ronca. Esa es la gran diferencia del significado que tiene este partido para nosotros hoy sábado. Sí, sí, Cuauhtémoc sí me interesa. Como parte de todo esto que se va a hacer, sí me interesa Cuauhtémoc. Sí me interesa que se quede.